Hoy viernes 29 de diciembre, el Evangelio según San Lucas nos habla de la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María. Vemos a José y a María siendo obedientes a la ley de su tiempo, para llevar a entregar a aquel niño y consagrarlo, obedeciendo las leyes mosaicas. La aparición de Simeón es clave en este acontecimiento, ya que da a entender la profundidad de la presencia del Mesías, de la salvación del pueblo judío prometida desde antiguo. Y por otro lado, la profecía de Simeón a María. Esta profecía que desgarra el corazón, porque ella también será desgarrada por esa espada de dolor, que significará la muerte ignominiosa de Jesús el Salvador, su propio hijo. Quizá en esta escena tan hermosa, podemos nosotros decir con Simeón la misma oración que hace él al hablar de este niño como el prodigio más grande que nos ha dado Dios, porque es el Salvador, su hijo unigénito, quien se entregará por nosotros en la muerte de cruz. Algo maravilloso que debemos meditar. Un niño que desde esa edad es consagrado y desde esa edad tiene el signo de la cruz en su frente y en su cuerpo. Ojalá meditemos lo que significa el nacimiento y la muerte de Jesús. En este misterio grandioso en donde María se hace presente aceptando la voluntad de Dios y siendo dócil a ella. Donde hay un Simeón obediente al Espíritu Santo esperando al Mesías y proclamando y dando testimonio de su existencia. A un José obediente a la ley mostrando a su hijo ante el Dios Todopoderoso. Seamos obedientes porque el que obedece nunca, nunca, nunca se equivoca. La ley mostrando a su hijo ante el Dios Todopoderoso.